En esta media jornada de paro cívico, parlamentarios de oposición y oficialismo dan a conocer su evaluación de esta medida de manera indefinida. La ciudadanía absolutamente consciente de que quiere acatar este paro, está organizada, sin embargo lógicamente el gobierno tiene a la policía, pero la ciudadanía está soportando y luego de que ellos se van, se vuelve a organizar. Bueno, esta media jornada yo la considero exitosa porque los ciudadanos han acatado voluntariamente, pero la población es consciente de que solo se puede recuperar la democracia desde el pueblo mismo, saliendo a las calles. Esta primera y media jornada de paro la calificamos como un fracaso. Está claro que quienes pretendían generar temor en el pueblo, quienes pretendían hacer de que este paro sea exitoso a través de amenazas, a través de coerciones y persuasiones, no han logrado su objetivo y por ello es que el pueblo está empezando a, diríamos, normalizar sus actividades. Gracias. 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 Gracias.